Hola, les saluda a Lely Elizondo. Bienvenidos a la edición digital de Carrick News 13 en Español. Gracias por unirse a nuestro canal para ver sus noticias por la tarde. Comenzamos con últimas noticias. La policía del Buquerque está investigando los informes de un posible tirador activo en Foothills. Esto sucedió en un vecindario al norte de Tramway y Montgomery. Le están pidiendo a la gente que se quede en sus casas y evite la zona. Desde Sky News podemos ver a oficiales apuntando sus armas a la casa y un cuerpo en la entrada. En este punto, eso es todo lo que sabemos. Un testigo nos dice que ella y su esposo son testigos de otro incidente a pocas cuadras de distancia en Sunset Canyon Drive, poco antes de este. Ella dice que alguien en su SUV plateado comenzó a disparar a los automóviles. Su auto no fue golpeado, sino el que estaba delante de ellos. Ella dice que el sospechoso llevaba una sudadera con una capucha y una gorra de béisbol. No hay confirmación si esto está conectado, pero el testigo no vio cómo no pudo ser. Ahora la policía solo dijo que dos oficiales sufrieron lesiones durante este incidente, pero no son peligrosos para la vida. Le traeremos más información tan pronto como la tengamos. Nuevo video gráfico muestra cómo un agente del condado de Torrance pensó que iba a morir. Le advertimos que el video que está a punto de ver es violento. No lo dejes porque lo que se divide, no compatibles para tener que no그램 p generic. No, mueve. No, mueve. No, mueve. Drop the f*** gun. Drop the f*** gun. Drop the gun. Mme see your hands. Mme see your f*** hands. Do not move. Put your f*** hands up. Don't f***ing move. Según la policía estatal, los agentes estaban respondiendo a un auto atrapado en la nieve el mes pasado en Edgewood, donde encontraron a Andrew Castellano y una mujer. Los investigadores estaban preocupados por el comportamiento de Castellano y le pidieron revisar sus bolsillos. Ahí fue cuando la situación escaló y Castellano murió por un tiroteo con los diputados. Un juez decidirá hoy si la mujer acusada de dirigir a la policía en una persecución que terminó en un accidente mortal permanecerá atrás de rejas hasta su juicio. Se presenta moción de prisión previa para Janelle Jaramillo. Jaramillo es acusada de mentirle a la policía sobre ser secuestrada. Luego dirigía a la policía en una persecución por el camino incorrecto en un auto robado, que terminó en un accidente en el que murió el oficial de policía de Santa Fe, Robert Duran, y el bombero retirado, Frank Lovato. Ella le dijo a la policía que un hombre estaba en el auto con ella, pero la policía ahora sabe que ella era la única persona en el vehículo. Está acusada de asesinato en primer grado y los fiscales han añadido un cargo de asesinato por mente depravada como alternativa. Eso significa que al lugar de probar que los asesinatos fueron intencionales, los fiscales necesitarán prueba que ella sabía que sus accidentes eran muy peligrosos para la vida de otros. Jaramillo se presentará ante un juez esta tarde. El hombre acusado de violar y asesinar a una niña de 6 años de Río Rancho volverá a juicio esta semana. La selección del jurado para el nuevo juicio de Leland Hust estaba programado para comenzar hoy con la declaración de apertura fijada para el miércoles. Hust fue arrestado en el 2018, acusado de asesinar a Ariana J. Romero. Un jurado absolvió a Hust por asesinato en primer grado el pasado julio, pero fue a cambiar por abuso infantil con resultado en muerte y violación. El nuevo juicio está programado para durar hasta el 25 de marzo. ABQ Ride recibirá más de un millón de dólares del Departamento de Transporte de los Estados Unidos. El financiamiento se utilizará para mejorar el sistema de lavado de autobuses en las instalaciones de mantenimiento de Daytona. Los funcionarios federales dicen que el proyecto ayudará a mejorar la seguridad y el sostener el sistema de autobuses de la ciudad. El Departamento de Transporte de Nuevo México quiere que todos tengan un viaje seguro a casa para este día de San Patricio. Uber promueve su programa de viaje seguro a casa. El programa ofrece a mil personas que viven en el área del metro un crédito de Uber de hasta 15 dólares para todos viajes de persona utilizados el código GREEN22. Los viajes gratuitos funcionan desde el mediodía del jueves hasta las 3 a.m. del domingo. El Departamento de Transporte dice que el 62% de los accidentes de auto mortales en el día de San Patricio involucran a un conductor borracho. Si estás celebrando y estuviste tomando, te piden que no conduzcas y pidas un Uber. Y no se les olvide que pueden ver más noticias y pronósticos del tiempo hoy a las 5 y media y seis por Fox de México en inglés. Así que concluimos esta edición digital. Los dejamos con las temperaturas para el resto de la semana y nos vemos en nuestro próximo noticiero. ¡Suscríbete al canal!